Realmente este curso ha sido totalmente esperado, pedido, curso de cosmética para mascotas segunda parte. Bueno, realmente nos sentamos a analizar cuáles eran aquellos productos complementos que no hicimos en Mascotas 1. Así que dijimos, bueno, continuemos ahora haciendo champús, pero en esta oportunidad un champú sólido. Luego vamos a hacer algo que siempre es necesario, me parece, un champú seco. Porque claro, no podemos estar bañando nuestras mascotas tan, bueno, con tanta continuidad y mucho en verano. Y realmente sudan y tienen pelo y el olor. Así que lo que hicimos fue decir, vamos a darles otra alternativa de un champú seco. Luego un ungüento para resfrío en época de invierno. Así como un aceite para dolores, reumáticos, lociones relajantes, bálsamos cicatrizantes de heridas. Cositas que siempre van necesitando nuestras mascotas. Pero algo que sí creo que todos los que tenemos mascotas de pelo largo, por ejemplo en mi caso, bueno, ahora en verano. Claro, estás con su pelo súper corto. Porque, bueno, está en el calor y qué sé yo. Pero normalmente en un invierno cuando ya se le deja crecer hoy su pelo pues con sus ondas y que se le hace. Entonces hay que estarlo peinando y se le enreda. Así que dijimos, vamos a hacer un ser un desenredante. Así que todo eso viene en este curso de mascotas. Segunda parte, ese curso que tú estabas esperando. Soy Pamela Ruiz y les doy la bienvenida, como saben, siempre aquí al Instituto de Aromaterapia.